Buenos días, estamos en San Francisco, California, en Estados Unidos, en la terraza del edificio de Macy's, quería mostrar una muy buena aplicación de pinches anti-aves, sobre estas vigas, ustedes pueden ver los pinches ubicados en las vigas de acero, es una buena aplicación, está limpia, prolija, con pinches acero, que son los de mejor calidad, bueno, nada más, ha sido todo por hoy, los dejo con estas imágenes, para más información, por favor, visite nuestro sitio www.botics.com.ar, allí encontrará información sobre venta e instalación de elementos para controlar a las aves. Muchas gracias. Gracias.